hola muchachones como están el día de hoy este es un vídeo completamente diferente al que suelo hacer normalmente porque no les voy a hablar sobre algo de estilo no les voy a hablar sobre algo de peinado sobre cuidado de la piel sobre cuidado de lo que suelo hablarles normalmente en este canal este es un vídeo diferente porque el día de hoy les voy a compartir mi experiencia de transformación desde el día 1 podríamos llamarlo bueno este es el día 2 pero desde el día 2 a enfocarme a tener el mejor cuerpo que pueda tener en mi vida y adoptar un nuevo estilo de vida y cambiar los hábitos que tengo actualmente yo tengo actualmente 26 años cuando tenía 16 años fue la etapa el momento en mi vida en que he tenido el mejor cuerpo de mi vida y les tengo una pequeña foto que encontré en mi facebook estoy buscando más fotografías pero ahora no encontré es pixeleada con un celular del primer iphone que salió como con tres píxeles nada más pero no alcanzan a apreciar aquí en esta foto pero yo ahí empezaba a tener mis cuadritos empezaba a tener mi pecho formado empezaba a marcarse en mis brazos empezaba a tener el mejor cuerpo que he tenido en mi vida y eso fue gracias a un amigo con el que me estuvo motivando el que me estuvo jalando los pies prácticamente siempre que no quería al gimnasio y yo soy alguien que necesita de cierta forma una motivación o una persona que lo esté jalando siempre e impulsando y llevando para hacer ejercicio para otras cosas yo me motivo solo pero para hacer ejercicio si soy alguien que necesita que me jalen siempre todo el tiempo y que me regañen y que me que me lleven al máximo y al límite para eso necesito otras personas y durante este año principalmente he viajado muchísimo he ido a varias partes y la verdad no me he cuidado ni lo más mínimo ni nada este año también me descuido muchísimo en mi alimentación porque yo lo porque sentía que era algo que necesitaba darle a mi cuerpo yo soy mucho de pensar de que si lo quieres ve por él y ya no importa lo demás me pasó lo mismo con la comida que era quiero sabritas quiero refresco quiero papas quiero hamburguesas y simple y sencillamente las pedía o me las compraba o el refresco o lo que fuera y al final de cuentas mi cuerpo empezó a sentir eso empecé a engordar un poco a que ya no me quedara la ropa como me gustaba a que los gorditos de los lados a que la panza se notara y todo eso no ha sido algo que me afecta a mí emocionalmente no ha sido algo que me haga sentir inseguro pero si ha sido algo que vea yo y que diga esto no es lo que yo quiero para mí y también a mí alrededor han existido personas que han cambiado su estilo de vida sus hábitos de alimentación el ejercicio y todo lo demás lo han estado haciendo y una de ellas es mi mamá mi mamá es quien empezó a hacer ejercicio empezó a hacer alimentación sana y empezó a transformar su cuerpo su vida y a mejorar su salud entonces ella siendo una de mis motivaciones y también he visto que otras personas a mi alrededor se han puesto las pilas entonces es como yo puedo hacerlo también si otras personas lo están haciendo y si otras personas han hecho esfuerzos y sacrificios porque yo no puedo porque no tratar de ser la mejor versión de mí físicamente otra cosa que pienso es como estoy joven es cuando tengo más fuerza es cuando mejor voy a estar o poder estar físicamente por así llamarlo porque es aprovechar la oportunidad de que estoy en el mejor momento de mi mejor etapa para no hacer que mi cuerpo también esté en su mejor etapa quizás cuando tenga 50 años no voy a poder tener cuadritos o quien sabe pero ahorita es cuando digo creo que es el momento exacto para poder buscar tener el mejor cuerpo posible sé que va a ser un largo camino porque mi meta sé que va a tomar de ocho meses a un año pero esa es la idea de hacer estos videos que de cierta forma yo me motivé a mí mismo como a ver tú lo dijiste hace no sé dos meses en un vídeo porque ahora te estás dando por vencido que ustedes mismos me estén mandando mensajes y que ustedes mismos en instagram me digan tienes que hacer ejercicio no seas un huevón ponte a hacer ejercicio ponte a hacer ejercicio y si en algún momento ustedes ven que no hago ejercicio ustedes me regañen de cierta forma porque como les digo eso es lo que yo necesito el impulso de otra persona y ahorita se me presta muchísimo porque voy a ir a entrenar con mi amigo que es el estudio algo de cuestiones físicas no recuerdo cómo se llama su cámara pero estudio algo de lo mismo de las personas que hacen ejercicio lo mismo que es para entrenar lo mismo que es tú sabes él es el pro el máster o sea si cuando tenemos 16 años él fue el que me ayudó a tener el mejor cuerpo posible sin saber nada ahora me imagino que ahora que tienen todos los conocimientos sobre cuestiones físicas y ejercicio y todo eso pues pues va a ser muchísimo mejor el estudio cultura física me parece o algo así no recuerdo entonces creo que va a ser un largo camino algo pesado algo difícil más por la cuestión de la alimentación porque como yo les digo yo soy de los que comen de todo y comen como hamburguesas como tortas tomo refrescos y también por cuestiones de mi trabajo me la paso todo el día sentado me la paso todo el día en casa puedo estar comiendo todo el día sin ningún problema la tentación está ahí latente y creo que eso es lo que más me va a estar costando trabajo empezar a reducir las comidas no es eliminarlas por completo pero sí es reducir lo que ya tenía yo un hábito de alimentación pues les voy a ir documentando todo esto les voy a estar grabando una vez por semana como un testimonial para ver cómo me ha ido como me sentido en cada una de las semanas y ver qué onda así que pues quédense conmigo durante todo este vídeo para ver cuál es mi resultado al final del mes ayer tuve mi primer día de gimnasio mi primer día de entrenamiento me tocó pierna es lo que más me cuesta a mí crecer las piernas y fue muy difícil la verdad ayer me di cuenta que estaba todo no puedo decir groserías ahorita pero pero está todo mal todo erróneo todo lo que yo creía que sabía y que podía hacerlo estaba todo equivocado mi amigo ayer está de que no puede ser posible que no se pasa absolutamente nada no sabía absolutamente nada no sabía yo cómo hacer los ejercicios de forma correcta yo creía que los estaba haciendo y eso es algo que muchas personas creo que nos pasa y de hecho fue lo que me dijo cómo tuviste entrenadores como tuviste alguien en el gimnasio y nunca corrigió nunca te dijo cómo decían las cosas y yo pues no y la verdad si me costó mucho trabajo pero al final del día me sentí muy satisfecho hoy me duelen un poco las piernas no camino como bambi todavía pero mañana probablemente ya camina como bambi pero pues hoy es mi segundo día vamos a ver cómo me va el día de hoy si puedo les voy a grabar unos cuantos clips de mi entrenamiento pues así es como me veo con ropa la verdad no es algo que yo diga me moleste como les digo siento que me veo bien aunque a veces si se me nota un poquito la pancita de aquí o los gorditos y así no se acercan a ver esto bien pero ya si la ropa me quedó un poco apretada se notan un poco los gorditos y me quedan sueltas como esta no hay ningún problema y así es como me veo ya sin ropa la verdad no es el mejor cuerpo que pueda tener alguien no es como que ya que me siento muy gordo pero si me gustaría estar más definido mejor todavía siento que se puede estar mejor marcar un poco más los pechos y también estos gorditos de aquí el brazo también tengo un brazo que no y de aquí también así es y pues mi espalda y siento que es lo que más se nota la espalda es lo que más se nota aquí es así mi cuerpo pues vamos a ver cómo termino a el final de este mes así que esto es ya si me siento pues ya si sale más si sale más pancita miren esta pancita se tiene que ir esta lonjita se tiene que eliminar es todo ya casi habla por sí sola esta es mi panza ya sacándola un poco y Gracias por ver el video. 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 La verdad no pude moverme, no pude caminar, me dolía absolutamente cada músculo de mi cuerpo, sentía yo que era como un robot, las piernas que es lo que más me cuesta a mí subir o tener definidas o volumen, ganar, aunque sea un centímetro es muy muy difícil para mí. La verdad sentía que no podía ni caminar, me movía con la más lentitud, pero pude superar esta primera semana. Me está matando. Con el paso de la semana, la segunda, tercera semana, la verdad fue incrementando. Ahora sí que el ritmo de entrenamiento un poco más, ya en lugar de que me dieran de un minuto a minuto y medio de descanso, ya eran de 50 segundos a un minuto. Y no solamente eso, sino que se fue incrementando también la dificultad en el cuestión de antes era como que hacía un ejercicio y tenía un minuto de descanso y luego seguía con el siguiente ejercicio. Y así sucesivamente, bueno, seguía como con la rutina, con las repeticiones, terminaba un ejercicio y sus repeticiones, me iba al otro ejercicio y hacía otras repeticiones. En la tercera, segunda y tercera semana ya fue cambiando esto poco a poco porque fue, o sea, estaba haciendo un ejercicio para pierna y me tenía que brincar al otro inmediatamente sin tener nada de descanso. Y ya que terminara de hacer estos dos ejercicios y sus respectivas repeticiones, entonces ahora sí ya podía tomarme un minuto de descanso, o sea, estaba yo muerto de verdad. Vengo saliendo del entrenamiento y la verdad me siento muy bien porque hoy hicimos un circuito y creo que es la primera vez que no me tomo el tiempo de descanso que debería tener, o sea, el circuito junto con mi amigo que me está entrenando. Hoy lo hicimos y literal fue sin parar, sin parar, sin parar. Normalmente descansaba de un minuto a 50 segundos más o menos y hoy fue de que tan, 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 tan. Y estuve siguiéndole el paso, estoy orgulloso porque le seguí más o menos el paso y estoy bien. Estoy muy cansado, muy agotado. Ayer hice pierna, ayer también entrené con él. Son dos días que llevo entrenando con él. Antes entrenaba por mí solo, o sea, él me daba los ejercicios pero no entrenábamos a la par. Y estamos ahorita entrenados juntos. Estoy bien, me siento muy a gusto. Así que vamos a ver. Ya me dio algunos cuantos tips, algunos cuantos consejos que vamos a seguir poniendo en práctica. Y a seguir entrenando. Mañana a ver qué nos toca y a ver cómo nos sale. ¡Chau! Pues, sobreviví a esta ronda o este entrenamiento. La verdad, pensé que iba a morir porque la semana pasada, hace 15 días, no recuerdo, me puso una rutina que solamente con los primeros dos ejercicios, literal, estaba muerto. Y fueron los primeros dos ejercicios que hicimos el día de hoy. Pero, ya estoy agarrando más fuerza, mayor condición. Eso quiere decir que vamos bien. Y todo bien. Me gustó la idea de hoy, entrenar. Y pues, durante todo este proceso también, mi amigo que me está entrenando y me está ayudando y dando los consejos y todo esto respecto al entrenamiento físico, pues también me ha ido guiando un poco en la cuestión de la alimentación. Yo soy alguien que suelo cuidar, cuidar mi alimentación. Pero la verdad que no soy alguien que, soy alguien que si tiene antojo de pizza, hamburguesas, tortas, tacos, lo que sea, soy ahora sí que yolo, ¿no? O sea, vengo a vivir y no me voy a estar privando de la comida. Y los fines de semana y entre semana, que si me va a flojer a cocinar, que si no hice algo, que como de absolutamente todo. Algo que mi amigo me ha estado ayudando y guiando también en que no debo de comer las cosas solamente por comerlas. Si puedo comer algo saludable. Tratar de equilibrar también mis comidas, mi desayuno, mi comida, mi cena. El postre también me ha aconsejado que sea, no todo el tiempo, no como, ay, terminé de comer y un postre hoy, un postre mañana, un postre todos los días. Al final termino comiéndome siete postres a la semana. No, sino que el postre sea algo porque de verdad quiero y tengo antojo, porque de verdad me lo merezco o porque es una ocasión especial. Un cumpleaños de alguien que voy a comer pastel o algo así. No que todos los días de que terminé de comer, el postre. Entonces, ¿qué es esto? El postre. No, sino que lo dulce o las golosinas o cosas así que sea porque me lo merezco o porque es una ocasión especial. Entonces, me ha estado explicando todo en cuestión de la comida. La verdad que me estoy sintiendo orgulloso de mí mismo porque he ido aprendiendo esto y tratando de cambiar mis hábitos alimenticios. Un poco tratando de disminuir lo que son los refrescos, lo que son las harinas, las galletas, los dulces. Entonces, lo he disminuido, no lo he quitado y tampoco lo he disminuido por completo porque esta temporada de diciembre había dulces, había fiestas, había piñatas, había absolutamente todo por todas partes. La verdad también fue la rosca de reyes y no comí rosca porque tuve que frenarme a mí mismo de no comprarme una rosca porque estaba seguro que me la iba a terminar yo solo. Entonces, me frené, no comí rosca de reyes y tendré que esperarme un año para poder comer rosca de reyes, pero ha valido todo la pena. Le bajé la velocidad de 3.5 a 3 y de castigo. Un minuto más. Un minuto más de castigo. Comienza mi minuto de castigo para que no se me olvide que no debo bajar la velocidad. No malo. Terminamos el minuto de castigo a bajar. Esta cuarta semana ha estado el entrenamiento un poco diferente y mucho mejor. La verdad, me he sentido mucho más ligero. Siento que mi condición física ha mejorado. Ya empezamos a trabajar ahora sí que en circuitos. Ya no era como que un ejercicio, dos ejercicios. Ahora era más que nada un circuito de ejercicios donde terminaba de hacer 3, 4 ejercicios. Me daba un minuto y medio de descanso y a seguirle. O a veces era un minuto de descanso. O era mientras mi amigo ya empiezo a entrenar con él al lado. Ya empiezo a tener un poco más su ritmo. Supuestamente, digámoslo de alguna forma porque no tengo el ritmo exactamente él aún. Él se recupera mucho más rápido porque él lleva más tiempo entrenando. Pero me ha ayudado muchísimo y la verdad, tengo mucho que agradecer. Porque me ha estado ayudando y a llevar mi cuerpo a límites que la verdad, yo no creía poder conocer. Un mes después y seguimos con el tema. También algo que ya hicimos fue poner fecha de cómo debo de estar. Es algo que platicó conmigo y me dijo, debes de ponerle fecha a tu cuerpo. Cómo quieres estar. Debes de visualizarte cómo es que tú quieres estar. Y ponerle fecha en tanto tiempo, en un mes, en dos meses, en tres meses. Debo de estar de tal forma y debo de tener ese cuerpo. Porque si no te pones una fecha, vas a estar ahí deambulando y haciendo ejercicio y haciendo esto. Pero no vas a hacer el esfuerzo que requiere ponerte en forma y poder estar de como tú quieres. Y la verdad que ya le puse fecha y es el 6 de abril. Yo debo de estar más o menos así. Sí, así es como yo debo de estar más o menos para el 6 de abril. Es un cuerpo más o menos parecido al mío. Entonces, no estoy tan perdido. Tampoco es algo imposible de lograr. Solamente es cuestión de ponerme las pilas en la alimentación y de no fallar en el gimnasio. Algo que estamos haciendo también es no ser tan estrictos con el ejercicio. Si puedo ir cinco días a la semana, perfecto. Si nada más voy tres, cuatro días, pues está bien. Pero tampoco es como que me esté exigiendo ir todos, todos los días. Y que sí, debo de estarme matando y debo de cancelar mis actividades. No. Si no es como balancearle entre una u otra cosa. Si un día no voy al gym, pues es no comer bastante comida o cosas que me vayan a engordar. O cosas que no me vayan a favorecer. O sea, es tratar de hacer un equilibrio. Eso es algo que me ha gustado muchísimo de lo que me ha comentado mi amigo. Y lo que me ha estado como coaching, mi amigo. Porque es muy bueno todos los consejos que me ha dado. La pizza también es algo que me dijo, chao, bye. O sea, una rebanada puedes comerte, pero no tres, cuatro, cinco rebanadas. O toda la caja completa, como lo solía hacer antes. Comerme toda una caja completa para mí de pizza. Entonces, tratar de disminuir un poco las hamburguesas, pizzas, tacos, bla, bla, bla. Y como ya tenemos una fecha estimada de cómo debo de estar y ya hay como un objetivo y una meta, ya me agrego también 20 minutos de cardio todos los días. Debo de tener una cierta inclinación, una cierta velocidad, un cierto paso y no bajarle al nivel, no bajarle a la velocidad. Si empecé con una velocidad, debo terminar con esa velocidad y no bajarle jamás. Y pues la verdad, para este primer mes he empezado a notar ciertos cambios en mi cuerpo. Mis brazos un poco más definidos, mi pecho también un poco más definido. Mi abdomen se encuentra un poco más plano. No se encuentra completamente plano, ni tampoco tengo cuadritos ya. La verdad, todavía siento que le falta bastante. Mis gorditos de los lados aún los sigo teniendo un poco. Pero sí he visto unos ligeros, mínimos cambios. También creo yo que ha sido el hecho de, como les digo, fue diciembre, fue navidad, fueron un montón de fiestas, fueron un montón de cosas. Traté de frenarme lo más posible de no comer cochinero o comer cosas que no me fueran a hacer bien o aportar nada a mi cuerpo. Lo traté y me esforcé lo más que pude. La verdad, ahorita en estos momentos hay una rebanada de pastel de chocolate en mi refrigerador. Que no la he probado, no la he comido porque estoy frenándome y ahora sí que el pastel y los postres que sean algo, en verdad, porque me los merezco. Entonces, ese pastel seguirá esperándome ahí por lo menos unas dos semanas y no es que se echa a perder antes o se lo come alguien. Pero como les digo, sí he notado cambios en mi cuerpo, sí he notado cambios en mi agilidad, en mi resistencia. Y también mi cuerpo un poco más marcado, definido, no perfectamente marcado. Pero como les digo, 6 de abril yo debo de estar de esta forma. Y pues ahora les voy a mostrar mi cuerpo para que ustedes lo puedan ver. Otra cosa que también he notado, mis glúteos están más levantados, más duritos si lo queremos ver. Mis piernas también están un poco más definidas. No sé si he ganado un poco más de volumen también, eso también lo he sentido como un poco más de volumen. Pero mis glúteos sí están más levantados, más duritos. Mis piernas, al momento en ponerme los pantalones es donde yo siento que mis piernas también crecieron un poco más. Y la verdad, me siento muy bien, primer mes. Y creo que he logrado los resultados que yo quería y esperaba para este primer mes. Que ha sido un mes muy difícil, como les digo, por las cuestiones de la comida de Navidad. Pero pues les voy a mostrar ahora. Pues como les digo, no es como que wow, un cambio drástico de que ya estoy todo mamado, todo con mis músculos. Pero la verdad, mis brazos sí los veo un poco más definidos. El hombro también. La parte del pecho también la noto un poco más definida. Mi abdomen, no tengo los cuadritos aún, pero sí los tengo un poco más planos. Estos gorditos todavía siguen existiendo aquí. Que vamos a desaparecer absolutamente todo esto. Y la verdad, que me siento muy bien. Me gusta cómo se ve mi cuerpo. No se alcanzan a ver mis glúteos, pero la verdad, que mis glúteos también están un poco más firmes, más duros. Pues siento que vamos bien. No sé, cómo lo vean ustedes. Pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Por este primer mes, les voy a estar subiendo cada mes un video contándoles mi experiencia de qué me pasó en ese mes. De cómo fue, videos sobre los entrenamientos. He ido subiendo poco a poco el peso, la velocidad, la agilidad. Me ha explicado muy bien mi amigo, que la verdad, ya voy a empezar a entrenar a gente. No es cierto. No tanto así, no lo hagan. Por favor, si no saben de cultura física y todo eso, no hagan y no entrenen a cualquier persona. Así que, la verdad, me ha ayudado muchísimo. Pero ya saben muchachón, que aquí te voy a seguir inspirando. Me puedes seguir en mi Instagram, que es donde les estoy compartiendo todos los días sobre mi entrenamiento, sobre lo que se me dificulta, sobre todo este proceso de cambio y rutina de mi cuerpo. Así que me pueden seguir en este momento ahí. Y seguimos en constante contacto a través de mis Instagram stories. Ustedes entran en todo. Suscríbanse a este canal para que no se pierdan los videos que les estoy preparando. Y también dale like a este video si te gustó y quieres que te siga haciendo esta serie de videos y pueda mostrarles a ustedes e inspirarnos quizás a mejorar en este 2020. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.